...porada otoño 2013 de Fade Max, en esta ocasión el equipo de Colts, quien viste jersey color azul, recibe al equipo de los arancones, quienes visten jersey de color negro, tercera oportunidad, ahí vienen por tierra los Colts, por el lado de la derecha, aquí el jugador no habla la esquina, sigue avanzando, se está escapando allá por el centro, se va solo a hacer dos ya un del equipo de los Colts, así es que con una jugada por el lado derecho, el equipo de azul abre el marcador en este partido, segunda oportunidad, ahí sale la jugada, a por tierra, ya viene el corredor de abiscones, buena comodidad, el número 39 del equipo de los abiscones, estamos iniciando acciones del segundo cuarto, el equipo de los abiscones tiene tercera oportunidad, ahí sale la jugada, ahí va el corebaca, ahí por el centro, se escapa, se escapa, se está yendo solo, vamos a ver, dos ya un del equipo de los abiscones, así es que con una jugada personal, de su corebaca, ahí por el centro, su primera ofensiva, de este segundo cuarto, ahí sacan la jugada, allá la trae el corebaca, hicieron la cinta de entregar al corredor, va por el lado izquierdo, allá piso fuera, allá piso fuera, sale la jugada, allá van con el número 51, se está escapando por el lado derecho, se va solo, 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 dos ya un del equipo de coles, bueno, nuevamente con un acarreo por el lado derecho, juega segunda oportunidad el equipo de coles, cuatro receptores allá del lado derecho, allá va el corebaca, va la persecución de los abiscones, sigue avanzando el corebaca, se está escapando, se va y se va, vamos a ver, sigue y sigue, va solo, dos ya un del equipo de los coles, así es que de nueva cuentan con la misma jugada por el lado derecho. Tercera oportunidad para el equipo de coles, allá van con el número 44, se lo llevó la corebaca, allá el balón, allá va por el lado izquierdo, consiguen la primera oportunidad, ya se hace la jugada, es primera oportunidad para el equipo de coles, ahí el corebaca manda un pase al centro, el pase es completo, y allá va por el lado izquierdo, se logra quitar a un jugador de abiscones, sigue avanzando, ya se hace finalmente la jugada, la defensiva, sale la jugada, allá la lleva el corebaca, va por el lado izquierdo, trata de doblar la esquina, ya lo consigue, ya lo consigue, ya se sale del campo, sacan la jugada, allá la trae el corebaca, por el lado izquierdo, sigue avanzando, vamos a ver, ahí la lleva, hace un corte hacia el centro, ya se realiza la jugada, va la defensiva, de parte, tercera oportunidad para los coles, y allá van de nueva cuenta con el número 44, se escapa, ahí por el lado izquierdo, ya va solo los down del equipo de los coles, de nueva cuenta, este buen jugador, se les escapa a los abiscones, ya son 24 puntos, ahí viene el equipo de abiscones, sacan la jugada, van por el lado derecho, ahí con el corebaca, buena jugada, la defensiva, de esta pequeñita, número 43, y ahí va deportivamente, sale esta, van a mandar un pase, vamos a ver, el pase es completo, y allá va doblando la esquina del jugador, allá va por el lado derecho, vamos a ver, sigue avanzando, va la persecución, ya nos lo van a alcanzar al parecer, y vamos a ver, tos down del equipo de coles, y en lo que parecía la última jugada del partido, así es, fue la última jugada del partido, el equipo de coles, consigue otro top down, y se llevan la victoria en este partido, con un marcador de 30 puntos a 6.